Secretario de la Muni de Mantero y también Juan como Jefe de Obras Públicas en esta localidad. Bueno, Hernán, comentanos un poquito acerca de si ya tienen alguna fecha en claro o están trabajando acerca de los carnavales. Bueno, teniendo en cuenta que ya se viene el receso y terminando con todas las tareas de fin de año, sí ya hemos dialogado con el Presidente Municipal y estimamos que lo vamos a hacer para la semana de carnaval. Es decir, tradicionalmente siempre utilizamos esa fecha para hacer los carnavales y teniendo en cuenta el feriado nacional de carnaval, vamos a utilizar esos días para organizarlo. Se vino hablando algo de, bueno, porque año a año se va mejorando. Sí, 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 año a año tratamos de mejorarlo. Bueno, este año la puesta en escena está destinada a juntarnos ahora con las comisiones barriales, mejor dicho, con las instituciones y hay barrios que siempre organizan sus comparsas, sus batucadas, sus carrozas. Así que esperamos ahora para los próximos días hacer una convocatoria y aprovechamos este medio para hacer la convocatoria de la población porque en los días posteriores tendremos una reunión informativa para empezar con la organización. ¿En el predio de carnaval estaban trabajando con una cuadra, dos? Estábamos trabajando con una cuadra, sí. Buscamos la forma este año de hacerlo más cómodo para la gente, entonces estuvimos dialogando con el presidente municipal para hacerle un vallado y digamos que quede lo más parecido a un corsódromo posible. Bueno, Juan, el trabajo de las obras públicas en la localidad, ¿cómo ha ido? Hola, buen día, Silvio. La verdad que bien, bien, ha sido un año bastante fructífero y quiero aprovechar este medio ya para agradecerle a toda la comunidad de Villa Mantero el apoyo que nos ha dado durante todo el año, agradecerle a todos los vampiados que son los que salen todos los días a tratar y a solucionar los problemas del pueblo y desearle una muy feliz Navidad, un próspero Año Nuevo y bueno, que el año que viene nos encuentre unidos como hasta hoy. Juan, bueno, como organizador del festival de Gineteada que ha sido un éxito, bueno, contame acerca de esos respetos. Mirá, hay una rifa en marcha, va a salir los primeros días de enero del próximo año. Todavía no tenemos bien en claro lo que se va a rifar, pero ya está, está en marcha, hay dos, tres perspectivas que pueden salir. ¿Sería la rifa del festival? La rifa del festival, sí, sí, para solventar los gastos de la Gineteada. Hay que tratar de agrandar un poco la Gineteada, hacerla conocer en toda la provincia y fuera de la provincia. ¿Los sorteos finales serían en la fecha estimada de la Gineteada? Sí, los sorteos finales serían en la fecha de la Gineteada, que sería el primer domingo de octubre. Está bien. Hernán, seguramente, bueno, querés saludar y agradecer a mucha gente de la localidad para estas fiestas. Sí, bueno, siempre es un orgullo formar parte de este municipio, de trabajar acá y de tener la oportunidad de trabajar acá, así que, como dijo Juan, agradecerle a toda la comunidad, en cierto modo, la confianza que posita a nosotros y, bueno, esperemos no fallarle y, bueno, desearle una hermosa fiesta a toda la familia de Mantero y un próspero año 2015. Que nos encuentre unidos, como dijo Juan, trabajando. Gracias, Montes. Gracias, Montes. Que tengan un buen año. Gracias, Montes.